Bienvenidos una vez más a Yu-Gi-Oh! del Link, soy Gaunt y muchísimas gracias a todos porque acabamos de pasar los 3.000 suscriptores, de verdad, que puta locura y vamos por 3.010, la última vez que miré, muchísimas gracias, de verdad, hacen a la lote ya casi nadie ahora somos un montón de gente y yo lo tengo que agradecer porque si no fuese por convertir los vídeos, porque comentáis un montón, porque dais al like que posiciona mejor el vídeo y sobre todo que os estáis suscribiendo, no estaríamos aquí hoy en día así que muchos me habéis agradecido que os haya ayudado un montón mis vídeos a mejorar, espero que sigan siendo así yo a hacer los vídeos también me están ayudando a mejorar un montón y a conocer muchas cosas del juego que desconocía y no vais a saber nunca lo agradecido, no voy a poder agradecerlo lo suficiente nunca como lo estoy, pero gracias de verdad de corazón y espero que sigáis aquí, espero que os sigan gustando los vídeos y que paséis buenos ratos conmigo y lo siguiente pues decir que ya tenemos grupo de Telegram el grupo de Telegram lo he creado por dos funciones, una vez porque el torneo que también está creado ya lo tenéis abajo y diciéndome los nick, los que pongan el nombre para que lo vaya cambiando y la gente os pueda encontrar entonces el Telegram está por un lado para la gente que es novata o que no tiene amigos que jueguen al juego conozca a otra gente que juega al juego y por otro lado para los que estéis en el torneo que podéis encontrar a vuestro rival y quedar una hora ya que habrá mucha diferencia entre los países porque hay gente europea y hay gente americana y la diferencia ya puede ser muy grande entonces la base ya la sabéis, hay que jugar dos partidas si ganáis una no podéis usar ese mazo, tenéis que usar otro si perdéis podéis cambiar pero si habéis ganado una y perdéis la segunda no podéis volver a abrir el mazo ese mazo queda ya descartado tenéis hasta el domingo para jugar la primera ronda si el lunes veo que quedan resultados pendientes os voy a dar por eliminados y pasarán los siguientes y vamos a intentar que sea esos dos días como máximo entre partida a partida para que acabemos en una semana más o menos, deberíamos acabar el torneo si todo va bien, crearé más ya sabéis que también podéis seguir por Twitter y Gaunt está abajo también y nada más, el torneo también está abajo y bueno, yo vengo a traeros un mazo de los cuidadores de tumbas que sabéis que lo he dicho que llevaba mucho tiempo atrás de él no está completo, o sea, no es la versión cara que la gente está jugando pero es una versión que debería funcionar bastante bien es un poquito más barata pero ya sabéis que este mazo es extremadamente caro entonces lo primero que llevamos es un kuribo que es para defendernos, la idea del deck siempre es que tengamos un bicho en mesa para poder invocar al oráculo o con una carta poder invocarlo una vez que atacamos con uno de nuestros lanzadores de conjuros entonces he metido una carta que es la última que os la voy a enseñar que creo que puede dar vida no solo a este deck sino a muchos decks porque voy a empezar a usarla bastante no la había leído hasta hace poco y creo que hay muchos decks que van a beneficiarse un montón por ejemplo el de hadas el de hadas puede estar jodidamente beneficiada por esa carta trampa así que meteré tres seguramente haré cambios pero bueno, llevamos un kuribo ya sabéis que kuribo se consigue en la última Terraising llevo tres oráculos, éste se le pidieron por la KC Cup el oráculo tiene tres efectos vamos a usar uno sobre todo, los demás son mierda porque hay que hacer tres sacrificios o un monstruo de calidad de tumbas para invocarlo lo cual nos permite bajar la boca arriba pero no un poco abajo pero es un poco abajo que es lo que haremos bien, entre los tres efectos tenemos que la carta gane ataque igual los niveles combinados de todos los monstruos sacrificados por 100 me, es me destruye todos los monstruos colocados contra otro adversario que no está mal o que todos los monstruos de adversario en este momento pierdan 2000 ataques esto es brutal porque los dejas a cero casi siempre y ya después hay violarlos tranquilamente y aparte es un monstruo de 2000 y de 1500 que está muy bien llevamos, bueno, éste se consigue el oráculo en la tienda es el más caro, es un 50.000 cada uno y 5 bolas super R o sea, super raras después tenemos a la Sardotisa que la podemos seguir tanto subiendo a Isuzu como farmeándola seguramente me gustaría tener alguna más que lo que hace es que cuando está en el campo es tratada como Necroballe y esto hace que los cuidadores de tumba ganen 200 ataques y defensa si la conseguimos defender es bastante buena o si ya tenemos un bicho abajo para reventar pues está bastante bien llevo una porque solo tengo una si no ya digo que llevaría seguramente dos tenemos Asaltante Cuidador de Tumbas ésta combina bien con la otra carta porque como se me sirve con Necroballe lo que hace es que podemos seleccionar un monstruo boca arriba que controle la adversaria y cambiarlo de la posición de batalla al objetivo entonces si tenemos a la Sardotisa a la Sardotisa el Asaltante va a ganar muchísimo poder que también llevo uno luego el Lancero llevo tres la habilidad que tiene es que podemos penetrar la armadura de nuestros enemigos o sea, si tienen menos defensa que ataque le vamos a hacer la diferencia a sus puntos de vida el Lancero se compra también en la tienda me ha tocado comprarlo es 14.000 creo que es más o menos así de memoria tenemos la Maldición del Cuidador de Tumbas esta carta la podemos conseguir a nivel 11 subiendo a nivel Isuzu que es lo que hace cuando es hipocada hace 500 puntos de daño al adversario entonces puede usar tanto de Finisher como para dar por culo si la usamos con el combo de bajarle que aguante un turno viva después llevamos medio cerrado como hechizo que se consigue en el Impact ya sabéis esta carta es el de la monstruo boca arriba reducir su ataque pero que no se pueda morir esto se hace básicamente porque si bajáis una carta queréis que dure sí o sí para bajar después el Oráculo llevamos un monolito Cuidador de Tumbas que con esta seleccionamos dos monstruos en el cementerio y los añadimos a nuestra mano el monolito sale en en Farmeo Daisy Zu la otra de antes de medio sale en Neo que no se lo había dicho llevamos un Torbellino que es de última Rising por si tenemos que cargarnos alguna carta de campo un Muro de Espejo que ya sabéis que sale en Neo Renacimiento Compugido llevo dos salen también en Neo esto lo hacemos por lo que digo siempre tenemos que intentar que algún bicho nuestro quede en el campo de en nuestro campo de la mesa Círculo del Mago esta carta es muy buena ya la he usado alguna vez en los vídeos lo que hace es que cuando un tipo lanzador incluso que sea el enemigo declara un ataque cada jugador puede invocar muy especial de su deck un monstruo tipo lanzador de conjuros con 2000 o menos en posición de ataque puede ser buena y mala depende también el deck que lleve el otro pero lo normal es que no beneficia luego ya vamos Torbellino de Atacuas al nivel 25 con Mai y esta es la carta que voy a empezar usando mucho en mis mazos es un plan con la Estatagema que lo que hace es que un jugador no puede declarar de ataque a monstruo poco abajo durante este turno esto va a hacer que si tenemos un bicho de mierda de los de los otros cuidadores de tumbas y tenemos en mano al oráculo nos sobreviva ese turno sí o sí o sea sí o sí y podamos bajar después al cuidador así que bueno lo mejor es que lo enseñe jugando vamos a jugar un par de partidas porque con el tiempo justo si me da para 3-3 si me da para 2-2 vamos a luchar ya digo que debería funcionar he perdido una partida por su normal ya lo he puesto en telegram que he perdido porque soy tonto y el deck la verdad es que funciona bastante bien sí que se puede hacer algunos cambios ya digo que hay reversión que es aún más cara más cara en la acción a que hay que conseguir cartas de farmeo bastante difíciles empezamos contra un yugi estamos para ascender bueno todavía no estamos para ascender a oro por perder la de antes si no esta sería la partida de subir y vamos a jugar vale vale perfecto él no tiene lo suyo pero mirad nosotros ya tenemos a la sacerdotisa y tenemos también la voy a poner así y voy a poner a Takwa pero ya podríamos bajar el oráculo por ejemplo el cuidador vale cambiamos a ver que hace él lo suyo es que decir es un combo grande que pudiese bajar algo poderoso o que bajas algo muy débil que no me destruya esto y que no tengo que usar a Takwa vale pues lo he colocado acá abajo vamos a robar mira además tengo dos cuidadores bueno pues yo voy a invocar uno invocarse normal decimos que sí nos cargamos a la pobre voy a decir a la pobre Isuzu a la pobre sacerdotisa vale ahora baja el bicho quiero activar el efecto vale este le vamos a decir que no y pasamos de esto ahora nos cargamos su carta y puede hacer algo que pueda superar bueno por si acaso voy a dejar esto también aquí abajo vamos a atacar dejándole con la mitad de vida fijaros que ahora haga lo que haga bueno haga lo que haga no me puede matar el bicho si no me mata el bicho y coloco en un cajo yo puedo invocar el siguiente oráculo y destruir el bostro que tenga abajo vale vamos a ver usa el corazón puede que sea Cerberus a lo mejor el deck aunque fuese Cerberus lo íbamos a dejar casi en ridículo bueno le bajamos 2000 sí a lo mejor se quedan 3000 pero sería ridículo vamos a ver lo que roba aquí el problema podría ser bueno no sería ningún problema tendría que robar un bicho eso sí para que no hubiese problema porque está pensando a lo mejor renacido o alguna tontería de estas vale veamos el roba te digo que ahora mismo tenemos un combo muy poderoso cuento contigo vale es el costón doble sí que nos podría fastidiar ah ya usa esta carta mágica bueno no nos vamos a fastidiar porque tengo no tengo etaco lo tenía verdad sí vale vale hora de luchar va a ser que no va a ser que no amigo vale defendemos ahí está los otros dos efectos activa bueno naturalmente no pero más o menos la máquina ya decide cuál de los dos puede funcionar vale como este va a atravesar y va a ser mis 700 no me hace falta bajar al otro me lo sigo guardando así que vamos a acabar con nuestro rival a no ser que tenga Curivo vale pasamos del tema le hacemos 50 vamos a por la partida nada de aquí y ganamos veis es así un duelo muy rápido digo que el deck es jodidamente bueno aún así como está aún pudiéndole mejorar todavía un poquito más así funcionan las mismas las villas es exactamente el mejor de que hay ahora mismo o sea bueno sigue estando res porque si tiene bichos más poderosos pero este deck para mí si no está entre los tres primeros o sea está el segundo o el primero seguramente como digo el único problema es conseguir los oráculos que son 50.000 y 5 SR necesitaríais dos al menos dos al menos tres sería lo suyo hay versiones que ya digo que van con dos yo quiero los tres cuanto más facilidad que me salgan mejor sí que puede joderme depende de la mano no siempre tiene que por qué salir vale vamos a jugarnos subida oro jugamos con Tronche y Norris contra el INE y empezamos primero vale pues el de la oscuridad y él supo que llevará bueno veis esta es la peor mano que nos posáis del mundo esta y encima empieza yo primero ¿verdad? sí vale después vamos a poner esta boca abajo esto es lo que decía esto es lo malo de tener los tres cuidadores porque además aquí el efecto además podemos bajar uno pero no podríamos bajar el nuestro o sea no podríamos bajar el oráculo que es el que queremos a ver si hay suerte me ataca con algo que sea lanzador si no vamos a estar en problemas en esta partida la peor mano de la historia yo no sé qué hago cuando voy a grabar que me salgan las peores manos de la historia vale carta boca abajo puede asustar sin pensarse que es las manzanas sino atacar vale perfecto dos cartas boca abajo termina su turno vale tenemos esta bueno pues voy a jugármela no sé qué podrá ser lo de abajo pero me la voy a jugar porque puedo usar la carta trampa e invocar a lo que sea lanzador de conjuros y le ha gastado casi todas sus cartas vale entonces vamos a atacar esto me estoy temiendo que sea alguna mierda tipo Yomi o tipo cargarse todos los monstruos de nivel 4 entonces voy a bajar esta a nivel 3 poco acá arriba que no me gusta que tiene que salir así 1900 y él puede hacer algo aquí o sea que tiene Kuribo tiene alguna carta defensiva muro de espejo pero me lo digo si no hubiese salido veis hubiésemos atacado ahora y sacaríamos del deck directamente ya uno de nuestros oráculos al que está haciendo se lo está tomando con calma a ver si lo toma con calma vale ahí está Tacua bien 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 porque me pone esta 1900 aquí que es lo que queremos esta carta debería tenerlo difícil esa carta para matarla debería tenerlo difícil y nuestra idea es que al menos nos quede un bicho en mesa al menos uno para poder bajar al cuidador o sea al oráculo y reventarle ya todo lo que tiene veamos de todas formas que hace porque no hay que fiarse nunca ya sabéis que más o menos la vez canta la victoria y ve como una mierda vale no hay escapatoria muestra un ataque vale a la hora de luchar me puede matar a uno de ellos no está mal y termina su turno muy bien vale como digo cuando sale esta que está bastante bien para un futuro y puede ser normal decimos que sí mete a la calle vale efecto sí a esto que no y voy a darle a esta que sí vale porque no me fío del que tiene boca abajo vale puede que tenga algo porque ahí está era Yomi era Yomi era Yomi veamos que es esto la otra carta como ahora sea Michizure me como un mojón gordo vale ahora si no es ya os he dicho cuál es el combo encima tengo los tres hermanos va a ser bajar otro el otro que bajamos destruyo lo que haga falta bueno de todas maneras saca este bicho de aquí puede ser que tenga algo para invocar y que me pueda joder porque 2.200 tampoco es muy poderoso el monstruo este vale baja la máscara perfecta baja la máscara que está muy bien coloca otra carta está jugando muy defensivo este este van de escape vale tenemos curio perfecto entonces te voy a invocar sí sí quiero recordar que tengo 500 500 de daño aquí no quería este efecto lo bajará a cero y ahora veamos que es podría haber bajado también el Bisin este a ver me he comido 500 vale Michizure vale no hay problema no hay problema ya que ha gastado su Michizure nosotros podemos bajar a nuestra maldición o sea a nuestro cuidador maldición del cuidador de tumba yo la podría haber bajado y me podría haber defendido bueno él solo va a tener un monstruo ahora luego podría tener dos sí tenía aquí he cometido un error tenía que pensar Michizure vale hace cambios de todas maneras tiene dos cartas también él tiene que estar jodidillo ya hemos gastado dos oráculos eso sí pero tenemos una carta mágica que nos subirá dos bichos a la mano que cuando quiera salir va a estar muy bien al que hace nuestro rival si no baja nada es espectacular pues sean 500 más 800 te da perfecto ahí coloco una carta boca abajo y digo está jugando muy defensivo no sé qué llevará pero está jugando muy defensivo vale aquí tenemos la carta que decía vale yo ahora quiero llevarme dos y está claro que tú te vas a venir conmigo no sé si voy a irme los dos a la mano porque los puedo tener o nada tengo dos ya me sobra por si acaso te voy a subir a ti vale ya tengo uno el otro que esté ahí en la esta no me preocupa y ahora de todas maneras voy a bajar este que hace menos daño para hacerle 500 ah no ha ganado 500 es verdad no es que haga sí ahí está los 500 vale yo digo que ha pasado aquí digo me está timando claro me he rayado por un momento que me suben los 500 aquí y no al otro vale le hacemos 1000 como digo tengo kuribo él solo podría bajar un un bicho lo podemos defender en teoría solo puede bajar un bicho vale he colocado muestro por lo tanto ahora vamos a hacer el combo que he dicho antes cuidador si tiene un segundo mechizure ya es para aplaudirle aquí está de todas maneras por si acaso ponemos esta aquí invocación si esta para acá tened cuidado recordar no sea que le deis al primer efecto que no queréis ese efecto vale ahora que haga la siguiente queréis que haga ese efecto él puede hacer algo en teoría puede hacer algo podría tener la carta de negarme efecto y joderme la vida o si no tiene alguna carta tonta ya está pasando tipo para para perder vale dale nivel 4 y en teoría en teoría deberíamos de ganar con este ataque ah tiene control vale bien tiene controlador no hay problema solo está alargando su agonía cambiamos la fase porque si no lo matase de todas maneras volvería del cementerio va a volver vale hace eso entonces tiramos por acá y ahora vamos a invocar a nuestro laculillo tú fuera sí no destruye sabéis el por culo que da y aniquil ahora tiene algo más para defenderse ah no no vale pasemos ganar bueno ya podéis ver cómo funciona el deck es brutal por eso es el mejor deck que hay no deja jugar al rival fijaros fijaros que ahora podría haber bajado 20.000 el hamster si no me da la gana y nada más esto es todo porque solo voy tarde al trabajo espero que os haya gustado el vídeo como siempre sacaré próximamente otras modificaciones del deck y porque no hay problema farmear para sacar las cartitas que me falta pero esta es la versión por así decirlo más barata que hay la carta de trampa que he enseñado es bastante bastante buena y posiblemente empiezo a usarla en mis decks porque podemos defendernos de de cosas así y nada más quiero enviar saludos que los voy a cambiar al final a Oscar MTC y a Luis José quiero deciros como siempre ya sabéis si os gustan los vídeos pues darle a like comentar y suscribiros y podéis entrar en el grupo de Telegram podéis seguirme en Twitter y nada más que muchísimas gracias por los 3.000 os lo agradezco de verdad de corazón y nos vemos el próximo día hasta la próxima deo deo